Desde Asturias, tú y el título de Temón y a Bordán Yo ando con el party prendido, hoy activo siempre con lo mío Yo niña tan loca, quiero en castigo, pero yo solo quiero contigo Con el party prendido, yo siempre te activo, ando con lo mío Yo niña tan loca, quiero en castigo, pero yo solo quiero estar contigo Ella no quiere rosé, ella quiere morir, no quiere tabaco, quiere prender Dale mami chula, ¿qué vamos a hacer? Dale de tus besos, besos de miel Ella no quiere ron, ella quiere mover, no quiere tabaco, quiere prender Siempre que me llamo, llamo a gaste, yo tengo una puta, ahora tengo tres Ponte bella con aquí, no quiero disimular, en todas las discos no he visto una niña con tremendo culo No le gustan los feos, a ella le gustan los chulos, y yo no seré más guapo, pero mi piquete es duro Duro, duro, como el acero, dale pégate, que quiero sentir tu cuero Ya la va a tirar con perfume de caramelo, yo sé que te encanta que te jalen por el pelo, bebé A mí me encanta cuando se culo comea, yo sé que tú me lo mueves y me miras pa' que te veas No te hagas la santa, yo sé que tú me hagas buena, te pones de jackona cuando mi música suena Ella no quiere ron, ella quiere mover, no quiere tabaco, quiere prender Dale mami chula, que vamos a hacer, dámeme tus besos, besos de miel Ella no quiere ron, ella quiere mover, quiere tabaco, quiere prender Yo sé que tú me llamas, llamas a te, yo tengo una puta, ahora tengo que Hola, soy el de la Copa Rock, andaba a beso a Chilutón, en la pista me siento calderón Lo ni tú ni yo ni que aprende el vlog Hola, y lo prende, esa puta es igual que se viste, yeah, yeah Me llama, y le caigo, le gusta como chingo, como velo, yeah, yeah Lo que pasa es que el bandaja tiene swing, las putas se enamoran con el rap, hey Puta mamá se pone bikini, se sienta cuando el mucho toca el midi Con el party prendido, yo siempre te activo, ando con los míos Las niñas tan locas quieren castigo, pero yo solo quiero estar contigo Yo ando con el party prendido, yo ando con el party prendido, hoy antiguo sonre con los míos Las niñas tan locas quieren castigo, pero yo solo quiero contigo Dímelo Moncho, ole ole Dímelo Bandaja, yo si bandaja, yo me de Columis de Cabrón Dímelo Pablo, Pablo Mas, R.V, este V Dímelo Pablo, Dímelo Pablo, Dímelo Pablo, Dímelo Pablo